Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Salivan, bienvenidos a esta quinta temporada de Strategic Command en el que vamos a jugar a la versión World at War con los Aliados. Muchos estabais pidiendo ya esta serie, yo tenía ganas, tenía dudas sobre cuál hacer o cuál no, pero finalmente vamos a hacer esta campaña que nos faltaba, jugar con los Aliados y tengo muchas ganas de hacerlo. Ya sabéis que hace un tiepecito hicimos una votación, igual que en la temporada anterior de la Primera Guerra Mundial, que os preguntaba si queríais muchos capítulos sin haceros ni puñetero caso a las estrategias que me proponíais en los comentarios o hacer menos cantidad de capítulos, pero incluso comentando vuestros comentarios en el vídeo, haciéndoos caso, intentando hacer un poco de consejo de sabios. Decidisteis que lo que preferíais por votación bastante aplastante, que queréis muchos vídeos aunque no os haga tanto caso. Así que así va a ser. De todas formas, este primer episodio lo publico hoy viernes, precisamente porque no voy a grabar nada más hasta la semana que viene. Quiero dejar el fin de semana para que pongáis vuestros comentarios sobre planes globales, ¿vale? O sea, evidentemente tácticas concretas. Ya iremos viendo cómo se van desarrollando a lo largo de la partida, pero sí que queréis pensar alguna táctica global. Ya sabéis que estamos con el mundo entero. Japón, Estados Unidos, Rusia en los dos lados, la China nacionalista, la comunista, la India, África... O sea, todo. O sea, tenemos todo el mundo. Así que si queréis decir vuestras opiniones en los comentarios de tácticas o estrategias más bien globales sobre cómo podemos ir derimiendo la partida, es el momento para hacerlo y esos comentarios de este primer episodio sí que los voy a leer en el segundo. Y nada más, vamos a empezar la campaña directamente en 1942, ¿de acuerdo? En el punto álgido del eje, ¿vale? Vamos a intentar que sea un poquito ese desafío interesante, ¿vale? De que vamos a ver a un eje fuerte en el que está haciendo... Los alemanes van a hacer su operación azul para atacar la zona de Stalingrado y el Cáucaso. La batalla de Midway... En fin, la guerra entre Estados Unidos y Japón ya se ha desarrollado y está a punto de estallar la batalla de Midway. En fin, el enfrentamiento entre las tropas de Rommel y los ingleses de Montgomery también está ahí justo para el Alamein ahí en ese momento. O sea, que es un momento muy importante en el que el eje está fuerte y nosotros pues deberemos intentar contrarrestarles. Bien, ya veis que lo primero que se nos desarrolla aquí es la batalla de Midway. Voy a poner el micrófono un poco movidito porque si no, no veo la pantalla. El setup cambiará dentro de no mucho, así que no os acostumbréis demasiado a este fondo que cambiará. Bueno, como podéis ver, el primer turno es del eje. El eje está fuerte y por lo tanto el juego considera que es el eje el primero que debe mover ficha. Bien, ya veis que lo primero nos estamos centrando en el Pacífico. Vemos que Japón está atacando Midway. Ya sabéis que fue una de las batallas más importantes. Bueno, la primera batalla realmente en la que se enfrentaron la flota de Estados Unidos con la japonesa a lo grande. Los japoneses ahí perdieron muchísimos buques y fue... creo que fue debido también en gran parte por el descifrado del código japonés por parte de los estadounidenses. Como veis, nosotros aparentemente estamos en minoría, pero yo creo que nosotros tecnológicamente estamos un poquito mejor que ellos a nivel de armamento. Baje en números, en números ellos nos ganan. Bueno, ya veis que la Unión Soviética está en un momento en el que lo vamos a pasar un poquito mal, ¿vale? Porque van a atacar la zona del Don. Ahora, como si no hubiera un mañana. Los ataques aéreos clásicos, como siempre. Eso que no falte. Espero, estoy viendo los volúmenes. Espero que estén correctos, que no... que no se oiga demasiado el efecto del juego por encima de mi voz. Vale, pasamos a los ataques aéreos previos al asalto de Rommel sobre el Alamein. Ataques aéreos sobre la zona del Ingrado. La China nacionalista también recibe ataques. Los italianos también lanzan sus bombarderos y sus cazas. Ya sabéis, las tropas italianas y sus resultados siempre más eficientes. Este capítulo va a ser largo, ¿eh? Mucho que hacer. Se ha gasto polvo bombardeado por la... por la artillería pesadísima. Para reducir sus suministros y que... y que se rindan antes. Bien, comienza el ataque terrestre. Esos Panzers Granadiers le están atacando a la zona de Tula. Es evidente que en el sur de... en la zona de Stalingrado y de... y del Don vamos a tener que atrasarnos, ¿vale? Porque las unidades acorazadas alemanas no superan por mucho y están empezando a entrar sin problemas. Están abriendo una brecha claramente. Y a ver lo que tal las unidades acorazadas en salir. Hay que refugiarse en Rostov. Intentar proteger sus flancos. Utilizar el Don como... 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 Como defensa natural. Y en... Están también entrando por aquí hacia Boronés. Vamos a intentar, evidentemente, un poco... Yo diría de intentar... Lo histórico, ¿no? Que es... Vamos a intentar proteger el Don para que no pasen más allá del Cáucaso. Para que no entran en el Cáucaso. Que se dirijan a Stalingrado. Y una vez en Stalingrado, aguantando bien la ofensiva sobre Boronés... A la espera del invierno. Atacar desde Boronés para cerrar una bolsa sobre el enemigo que está... Asaltando Stalingrado. El ataque sobre los ejércitos del Ingrado es fuerte también. Aquí están lanzando una especie de ataques de prueba porque tampoco creo que tengan muchas posibilidades de avanzar sobre esa zona. De todas formas, si avanzan sobre la China comunista, en teoría se une a los aliados. Con lo cual, no sé si les conviene demasiado. Evidentemente, para nosotros es muy interesante intentar conectar Leningrado con... Con la ciudad que tenía al lado, que ahora no me acuerdo cuál era. Acabo de ver, pero ha desaparecido. Bueno, continúan los embolsamientos sobre los ejércitos rusos. Esos son unos ejércitos muy valiosos, así que sería muy interesante no perderlos. Bien. Los japoneses también están empezando a contactar en la frontera con China. Tenemos allí tropas de la India. O sea, con la India. Japón con la India. Están asaltando otra luga. Volkov. Eso. Hay que intentar unir otra vez la zona de Leningrado con Volkov. Evidentemente va a ser muy complicado. Ahí está la división azul atacándonos. Con tantos sorpresas sobre las unidades alemanas. Que, por cierto, están muy bien de armamento. El gasto de recursos en este primer turno va a ser delicado. Porque necesitamos investigar ciertas cosas. Necesitamos que los rusos compren unidades. Porque hay que... Ya están entrando hacia Boronés. Con los blindados. Y aquí no hay mucho que les pueda detener, la verdad. Las unidades acorazadas alemanas nos están haciendo... Nos están haciendo mucho daño. Como os digo, la única alternativa que nos queda es retroceder las tropas antes de que las perdamos todas. Para poder ponerlas a defender en puntos estratégicos más defendibles que la simple línea ucraniana esta que no lleva a ninguna parte. Vale. Igual estos blindados alemanes... Vale. Desembarco sobre la línea. No creo que aguanten mucho esas... Esas unidades... No británicas, pero sí de Commonwealth. Creo que por Moscú no nos tenemos que preocupar demasiado porque hay unidades suficientes para defender Moscú de sobra. Y también tenemos... Vale. Le están preparando desembarco sobre Midway. Mucho que hacer en este turno, mucho que hacer. También tenemos que ver el tema del Atlántico. Japón refuerza el frente de Burmese. Los rebeldes irán aquí. Se interrumpen el abastecimiento. Malta obstaculiza el abastecimiento del eje. La fuerza del eje de Madagascar sufre en falta de suministros. Ahora les atacaremos aquí también. Muy bien. Ya os digo que va a ser especialmente largo este primer capítulo porque hemos visto el turno del enemigo. Y luego tendremos que para terminar ya reconducimos todo al final de su turno también. Inteligencia nos informa de varias unidades enemigas. Mantener la moral nacional británica. Mientras el enemigo mantenga todas las ubicaciones siguientes, debemos asegurarnos de que tengamos 3 o más unidades a 10 hexágonos de Birmingham. París, Brés, Bruselas, Cherburgo, Labré y Hamburgo. O sea que mientras eso esté, tenemos que tener 3 unidades o más en los alrededores de Birmingham. Si no lo hacemos, entonces el miedo a una invasión hará que la moral nacional caiga a 500 puntos por turno. Recomendación, mantén 3 unidades. Efectivamente la recomendación es a tener en cuenta. Bueno, pues ahora sí. Empieza nuestro turno. Y tenemos mucho que hacer. Vamos a empezar. Vamos a ver. Vamos a empezar por el Pacífico. ¿De acuerdo? Estamos aquí con el tema de batalla de Midway. Creo que sería conveniente traer aquí alguna guarnición. ¿Vale? Porque estamos viendo... Ya estamos viendo. Vamos a echar un vistazo. Vale. Pues menos mal que he echado un vistazo porque iba a traer justo por aquí a los transportes. Así que vamos a seguir mirando que no haya nada. Entonces esta unidad la vamos a meter en un transporte. La traemos aquí. Y así evitamos por lo menos que sea fácil de capturar la isla de Midway. ¿Vale? La ponemos ahí un poquito de guarnición. Que si no, vamos mal. Vale. Y ahora sí que vamos a seleccionar objetivos. Bien. En primer lugar, los bombarderos navales. Vamos a dejarlos para el final. Y vamos a comenzar con submarino. Submarino que puede atacar a un... Ya sabéis, los submarinos son buenos contra unidades grandes, contra navales capitales, como son los portaaviones precisamente. Así que, perfecto. Vamos a lanzar el submarino por esta zona ya que así vaya descubriendo un poquito de mapa. Vale. Siguiente paso. Vamos a utilizar ya nuestro Enterprise. Para intentar... Bueno, por supuesto. Antes de nada, tenemos que poner el modo naval táctico de todos los portaaviones. Eso es. Modo naval táctico. Y no sé si hay más portaaviones. Pero es que no quiero dejarme... No tenemos portaaviones. Bueno, tienen que salir muchos ahora de la cola de producción. Así que no os preocupéis. Vale. Tenemos el modo naval táctico. Ahora sí podemos atacar. Evidentemente vienen a proteger sus... Buques. Joder. Solo dos de daño. Madre mía. Reciben estos demasiado daño. Podemos mejorar el armamento naval. Pues mira, vamos a aprovechar este turno para mejorar el armamento naval. Y así que sea un poquito más eficiente. Vamos a atacar... A este corazado japonés. Vale. Hacemos una buena cantidad de daño. Y por lo tanto ya nuestro portaaviones queda fuera de combate. Vamos a utilizar al Yorktown. A ver si podemos rematar ese Junjo. Vale. Conseguimos una buena defensa. Hundimos el Junjo. Y vamos a lanzar otro ataque sobre... Este otro portaaviones japonés. Hacemos daño... Creo que un daño decente. Teníamos otro portaaviones por aquí. Efectivamente. Vamos a acercarlo todo lo posible. Y bueno. Como no tiene más alcance. Vamos a atacar a este mismo acorazado japonés. Le hacemos cuatro de daño. Vamos a intentar hundirlo. Perfecto. Otros dos de daño que le faltaban. Y vamos a intentar lanzar al Nuevo Orleans. A ver si podemos rematar la faena de nuestros portaaviones. No va a ser posible. Le hacemos daño suficiente. Vamos a meterlo en puerto para evitar también la captura del puerto. Y nuestro destructor. El Haman. Se va a lanzar hacia el 10-68. Sí. Mucho éxito. Bueno. Retiramos los portaaviones para evitar contactos sorpresas. Y... Tenemos aquí otro destructor que va a avanzar sobre la zona. Aunque de momento no va a lanzar ningún ataque porque no es conveniente aún. Bien. No vamos a ser temerarios y vamos a proteger Honolulu, por supuesto, antes que esta isla de Hawái. Bien. Vamos a seguir movilizando a la flota. Aunque este lo podríamos mejorar su armamento naval para que ya que está en puerto pueda ser útil. Este podamos reforzarlo como debe ser. Tenemos aquí un destructor también que va a avanzar sobre la zona. Y este crucero pasado, el Indianapolis, también va a avanzar sobre la zona. Vale. A nivel naval... Creo que en los puertos ya no queda nada más. Tenemos, evidentemente, unidades que deberán ser transportadas. Pero es muy caro por ahora. Así que vamos a dejarlo para el final si nos sobra dinero. Más cositas. Bien. Por aquí, evidentemente, tenemos tropas un poco preparadas para, lógicamente, la posible batalla de Guadalcanal. Este submarino lo vamos a poner en modo silencioso. Y vamos a investigar por la zona. A ver qué vemos. Vale. Nada de momento. Y este otro es de los británicos. Así que no vamos a gastar su dinero de momento. Este... ¿Está en puerto? No está en puerto. Vamos a traerlo a puerto para poder mejorar el armamento naval. Es importante que los armamentos navales estén ahora un poquito bien. Además, no es muy caro. Y luego nos aportará bastantes beneficios en adelante. Ya veis que tenemos aquí para gallistas japoneses. Pero bueno, intentaremos defendernos aquí lo mejor que podamos en Australia. Esta unidad vamos a intentar gastar... No sé si gastar o directamente mejor sacarles de allí. Mira. Pues como no tenemos realmente mucha posibilidad de aguantar aquí. Vamos a sacarles. Y les traemos a Australia. Donde aquí sí que se les podrá reforzar para un futuro combate. Porque ya os digo que Nueva Guinea la podemos dar por perdida prácticamente. Bueno, pues entonces la batalla de Midway ya se está desarrollando. Como habéis visto. Y no vamos a gastar dinero de momento. Vamos a echar primero un vistazo a la investigación americana. Ya veis que en la investigación americana tenemos mejora de armamento. Pero sí que deberíamos mejorar alguna cosita más. El armamento naval no está siendo mejorado. Deberíamos gastar el armamento naval. La guerra naval sí que está mejorada. Los aviones, submarinos avanzados también sería interesante. Sí. No, fondos insuficientes. Nos hemos quedado sin dinero. Pero como os digo ya, esos 112 no nos van a dar para hacer un transporte anfibio. Porque vais a ver lo caro que es. 45 cada transporte. Entonces, de momento, no interesa. No interesa demasiado. Bombaderos tácticos y de caza. Vale, pues estos los utilizaremos en su momento. Esta unidad está recién movida. No puede mejorarse ya. Bueno, pues entonces en el Pacífico creo que ya está. Sí que no creo que sea muy caro mover estas unidades en transporte normal. Son 22. Pero bueno. Esto que son fuerzas especiales. Sí. Vamos a moverlas a... ¿A dónde podemos moverlas? Es que... Es que tampoco vamos a hacer un plan de ataque ahora demasiado intenso. Sí que a lo mejor sería mejor ganar primero las batallas navales. Esperar a que tengamos una fuerza naval suficientemente fuerte para enfrentarnos a... Para poder reducir del todo la campaña naval de los japoneses. Y entonces ya con esa libertad dentro del mar. Entonces ya podemos utilizar transportes para atacar pues a lo mejor directamente a las islas japonesas. Es que realmente ponernos ahora a atacar al resto de las islas cuando las tenemos bien guarnecidas y defendidas. Pues a lo mejor sería cuestión de atacar a lo mejor la isla de Wake para tener una zona un poquito más adelante. Y las Marianas que también son una zona pues de asalto bastante interesante para tener ese sector de suministro que nos va a hacer falta para el asalto. Luego aquí está la isla de Wojima que ya sabéis la batalla que ahí sucedió. En fin, yo creo que eso sería un poquito el plan. Si nos vamos entonces a China, en China yo no movería mucha ficha. Simplemente vamos a... A ver cuánto dinero tenemos en China. Vamos... Más bien sería un tema de investigación. ¿Vale? La investigación... Está investigándose las armas de infantería. Pero sería interesante investigar algo más... A nivel de mando o de logística para mover unidades. Vamos a mejorar un poquito la logística que nos va a permitir mover unidades más barato. Hemos gastado bastante dinero y aquí como tenemos unos ingenieros, vamos a utilizar los ingenieros para fortificar esta zona. Y aquí vamos a retrasar a la zona del fuerte. Y aquí básicamente vamos a defendernos un poquito. Vamos a recuperar un poquito los puntos de esta unidad. Los japoneses no creo que puedan entrar con demasiada premura. Así que, bueno, por supuesto, el tema de los partisanos... Aquí vamos a tener que tener cuidado. Porque ya sabéis que hasta ahora el tema político chino está un poquito difícil. Vamos a ir moviendo otro pasazo del frente. Por supuesto, tenemos también cazas que mover. Lancho pueden salir ahí. A lo mejor sería interesante reclutar alguna guarnición con China. Pero valen dinero y no tenemos ahora mismo ese dinero. Pero sí que me da miedo, así que vamos a mover... Espérate. Vamos a mover una unidad Lancho que se vaya posicionando ahí por si acaso. Y creo que esto más o menos lo tenemos cubierto. Sobre todo hay que preocuparse de las que no tienen el tachado. El tachado da igual porque no van a salir unidades nuevas. Pero aquí sí. Y por lo demás, creo que aquí estamos defendiéndonos. No les interesa a ellos tampoco hacer un ataque sobre esta zona. En todo caso, incluso nosotros tendremos poder ofensivo cuando hayamos mejorado el armamento de los chinos. Que tardará en venir, pero bueno, lo que tarden, poquito a poco. Vale, si nos vamos a la zona de la India. Ya estáis viendo aquí que nos están empezando a atacar. Vamos a reforzar un poquito. La India tiene sus propios suministros. Vamos a ir trayendo todos los refuerzos posibles. La aviación también. Tenemos incluso una unidad de blindados que podemos ir trayendo. Y los puertos importantes los vamos a mantener. Fijaos que tenemos un portaaviones formidable que realmente nos hace mucha más falta en la zona australiana que en la zona de aquí. Vamos a moverlos, por lo tanto. No, por favor, pero no te muevas por las costas del enemigo porque la liamos. Eso es. Del mismo modo, este acorazado lo vamos a mover creando esta pequeña flota en el índico. Este submarino, como os digo, le vamos a poner en modo silencioso y vamos a ir echando un vistazo por las rutas comerciales a ver que se cuece por allí. Vale, a nivel naval creo que no tenemos nada más. La zona de África, evidentemente, la vamos a dejar tranquila. Más barcos que tengamos en Sudáfrica. Nada. Vale, creo que eso está controlado. Ya os digo que este primer turno, evidentemente, va a ser muy de ponernos en nuestro sitio y entonces ya desarrollar las tácticas. Insisto, poned en los comentarios. Aprovecho que hoy es viernes. Está todo el fin de semana por delante para que pongáis los comentarios. Las estrategias más o menos básicas por donde creéis que debería ir la partida. Vale, a grandes rasgos. A nivel táctico concreto, ya iremos viendo cómo se desarrolla la partida poquito a poco. Bueno, creo que en la zona oriental, ya veis que Japón, aquí no tenemos que preocuparnos en cuanto a la zona con Rusia. Y ya os digo que China, en principio, lo vamos a dejar como está. Aquí esto se está fortificando. Pero sí que tenemos aquí algunas guarniciones que igual sería interesante moverlas hacia las zonas de... Estos cazas, por ejemplo, chinos, aquí... Bueno, vamos a esperar a ver si tienen los japoneses fuerzas aéreas aquí y entonces ya los lanzamos. Vamos a mover guarniciones hacia las zonas de partisanos, que es donde es interesante. Y así podemos utilizar los cuerpos de ejército para lo que valen, para el combate. Bueno, pues vamos entonces a la zona rusa, que es una de las zonas más delicadas, evidentemente. Nos están entrando por dos puntos, están entrando por Boronés. Y nos están entrando directamente hacia Borosilovgrad. Bien, evidentemente vamos a retirar aquí al comandante. Esta unidad también la vamos a retirar todo lo posible. Vamos a cubrir aquí el flanco de Rostov. Aunque este sea un cuerpo que es más débil, no lo vamos a mover porque tiene 3 de atrincheramiento. Que eso hace ya mucho por la ciudad. Esta tiene 3 de atrincheramiento, vale. Los blindados, bueno, por supuesto vamos a mover la aviación hacia una zona que estén a salvo. Y estos blindados, de momento vamos a moverlos a Cotelmicovo y vamos a esperar ahí un poquito. Bien, vamos a, tenemos que mover estas unidades de infantería, que las pobres van a huir en la medida que puedan. Vamos a intentar, bueno, es que fijaos, es que el asalto sobre estos blindados es un poco absurdo, la verdad. Vamos a aprovechar para mejorar esta unidad de T-34. Aquí ya nos están atacando también, vamos a reforzar esta unidad, necesitamos aquí defendernos como sea. Vamos a traer estos blindados aquí, no vamos a atacar, vale. De momento no vamos a atacar, vamos simplemente a refugiar nuestras unidades debilitadas. Esta unidad se podría reforzar al máximo, vale, pues al máximo me parece bien. Vamos a intentar aplacar el avance del enemigo sobre esta zona. Es que no hay nada a lo que podamos hacer un daño decente con nuestros bombarderos tácticos. Bien, los finlandeses no me dan mucho miedo, así que vamos a retroceder aquí, aunque expongamos a los antitanque. Joder macho, es que ni siquiera el antitanque hace un daño decente. Tenemos que esperar un poco, tenemos que esperar un poco a ver cuál es el siguiente movimiento que van a hacer ellos. Vamos a aprovechar para mejorar este cuerpo con armas de infantería. Este también necesita armamento mejorado, que luego cuando estemos ya en frente de combate, ya no va a ser momento de mejorar armamento, porque siempre se tiene que mejorar en retaguardia. Necesitaremos también el dinero para, de todas formas, comprar unidades, pero no nos va a dar para comprar nada más. Tula que esté bien defendido. Madre mía, Kaluga. No sé si podremos atacar decentemente a este 55 Panzer, 56 Panzer, perdón. Lo vamos a intentar, no hay defensa de cazas enemigos. Bueno, vamos a intentarlo. Parece que la posibilidad no es tan remota. Por supuesto, este comandante quiere retirarlo de aquí. Claro, es que esto no puedo desprotegerlo. Ah, mira, Kaluga sí que llega aquí los blindados de tren. Uno de la... ¡Uf! ¡Toma ya! ¡Perfecto! Un ejército Panzer destruido. Vamos a reforzar esta unidad. Nos va quedando ya nada de dinero. Pero bueno, ya os digo que en la zona de Moscú no me preocupa demasiado. Vamos a intentar apañar un poco la cosa simplemente moviendo las unidades débiles a otras zonas. Y ahí vamos dejando la cosa. Vale, Kaluga está protegido. Y nuestro comandante, el señor Popov, pues está ahí un poco expuesto, pero no podemos hacer gran cosa. Vale, el primer ejército de choque lo dejamos ahí donde está. Vamos a utilizar a los ingenieros para, por si acaso, vamos a poner un poco de fortificación. Por esta zona, así. Les ponemos un poco a este lado, pero bueno, en teoría el ataque vendría sobre Raizan en caso de perder toda esta zona. Vale. No da para compras. La zona de Leningrado, pues nada, está resistiendo. Vamos a intentar acosar a la división azul. Sin mucho éxito, vamos a traer las tropas de Arkhangelsk para que protejan la zona del norte del lago Ladoga, por si acaso. Los finlandeses, ya sabéis que van a seguir atacando y aquí no podemos reforzar más la moral esta por los suelos. Vamos a intentar hacer un intercambio aquí. Evidentemente tiene un precio, pero al menos el ejército que está expuesto por tres puntos va a ser uno que tiene 60 de moral y no 35. O sea, perdón, que tiene 40 de moral y no 6. Vale. Entonces eso creo que algo hace. Los ataques, mira, podemos aquí lanzar algún ataque decente sobre los antitanques. Pero no merece la pena. Tenemos que intentar resistir hasta el invierno. Vale. Vamos a mover los submarinos hacia el punto de... No se me ha olvidado ponerlo en modo Rider, pero bueno, ya lo veremos después. Vale. Bueno. A ver. África. Son muchas cosas las que hay que tener hoy en cuenta por aquí. Vale. África. Vamos a ver. Ya viene Rommel por aquí. Vamos a intentar reforzar este punto para que les cueste avanzar por aquí por el desierto. Los ingleses también requieren reforzar esta unidad blindada. Vamos a intentar atacar. Evidentemente. No se van a dejar atacar fácilmente. No conseguimos gran cosa. Aunque bueno, confío en que le hayamos quitado algo de preparación o de moral. Bien. Pues nada. Aquí solo resta avanzar un poquito alguna unidad. El general Richie Montgomery que estén en sus ubicaciones y esperar un poco al ataque enemigo. Vamos a reforzar también un poquito esto. Y bueno, vamos a poner, como ya hemos visto con otros submarinos, modo silencioso. Y vamos a ver que los italianos y los alemanes no estén haciendo de las suyas por la zona y les podamos cazar un montón. Esto es un destructor. Vale. Ya sabéis cómo va la batalla, la guerra naval en este juego. Hay que sorprenderles y ser el primero que embosca. No ser el emboscado. Así que importante ese aspecto. Así que vamos a nuestra flota británica. Va a quedarse esperando aquí a que nuestros submarinos encuentren alguna unidad enemiga a la que acosar. El portaviones no puede ser mejorado. Y el acorazado, el Queen Elizabeth, tampoco. Vale. Ya veis que en Europa, en Inglaterra, estamos haciendo acúmulo de tropas. Lo que pasa es que el nivel de tecnología anfibia de los británicos deja un poco que desear. Está aumentando, pero todavía le falta mucho. Entonces, ahora mismo con el poco nivel que tenemos, solamente podemos disponer de dos transportes anfibios normales y dos de largo alcance. Eso no supondría una invasión suficientemente fuerte sobre Francia todavía para ello. Por eso, tenemos que intentar también utilizar el dinero americano para traer las unidades americanas que están en la costa este, para el canadiense y todo eso, para que ellos que sí que tienen una buena tecnología anfibia, nos ayuden en la invasión europea. Evidentemente, también podríamos atacar la zona del Mediterráneo o atacar Italia. En fin, todo eso son cosas que me gustaría saber antes de mover ficha cuál sería vuestra opinión. Preferís que atacamos Francia directamente o que vayamos al Mediterráneo con los americanos. La Francia de Vichy, de Argelia, que en fin, ya sabéis cómo era el tema este. Así que eso lo dejo un poquito a vosotros. No tenemos dinero ahora mismo con los americanos para embarcar unidades, así que vendrá más adelante. De hecho, con los británicos, vamos a ver cómo están las investigaciones británicas. La arma de infantería está hasta arriba. Los tanques avanzados van bastante bien a nivel 2. De momento es correcto. Todos estos niveles están bastante bien. Ya se están desarrollando algunas cosas interesantes. El armamento naval creo que sería... No, más bien me gustaría la guerra antisubmarina. Sí, porque realmente barcos de superficie ahora mismo, en 1942, ni Alemania ni Italia tienen algo que ofrecer demasiado interesante o por lo menos preocupante. Logística, vale, ya nos hemos quedado sin dinero. Y con los americanos, pues ya sabéis, el tema de los transportes, en un momento operacional y los transportes regular. Vamos a mejorar esto, porque ahora mismo nos interesa que la logística de todas las facciones aliadas sea buena, porque hay que mover muchas unidades. El eje tiene todo muy concentradito y es un avance que no requiere demasiados movimientos, pero los aliados tienen que moverse por todo el globo haciendo cosas. Vale, la China no tiene dinero y la India podríamos mejorar la guerra de infantería para mejorar esa moral. Y en principio los dineros se han quedado ahí. Francia tiene algunas unidades, como por ejemplo esta, que vamos a mejorarle nada. Vamos a reforzar esta unidad africana. Y esta unidad... Bueno, es que Francia no tiene... Francia evidentemente no está aquí. Pero sí que sus barcos se van a poder mover, ¿vale? El Richelieu. Y también, ojo, que tenemos que también mover... Ficha un poquito aquí en la zona de Madagascar. Sería interesante ir avanzando. Aunque sea simplemente por hacer algo de daño a los... A el eje en Madagascar. Tenemos además aquí un general sudafricano que podemos utilizar a lo mejor más adelante en alguna... En alguna zona así de bajo conflicto. Pero vamos. Ya está. Vale. La flota del Pacífico. Vamos a ir trasladándola. Ya os digo que no creo que haya que preocuparse demasiado por la guerra a superficie. Porque ahora mismo no creo que les queden demasiados buques de superficie. Será más bien un tema de submarinos. Así que hay que reforzar el tema submarino. Por cierto, localización de unidades submarinas enemigas. No hay ninguna. Vamos a vigilar toda la zona. Vamos a traer todos los destructores hacia las zonas de... Descubierto. Vale. Ya sabemos que anda por esta zona. Como os digo, vamos a mover... Este que tiene 6 de fuerza igual no interesa. Pero este destructor sí. El resto de barcos de superficie, sinceramente... No me molestaría mucho ni en moverlos ni nada. Porque es que no hay amenaza real. Vale. Los dejamos en sus sitios. Para que protejan de posibles muy remotos asaltos. Pero no hay que preocuparse demasiado. No creo que los italianos tampoco salgan del Mediterráneo. Así que en ese sentido podemos relajarnos. Vale. Vamos a seguir... Vale. Ya estamos encontrando más submarinos enemigos. Sumergidos. Vale. Ya digo que vamos a ir a dedicarnos con los destructores a vigilar toda la zona de intercambio comercial. En Centroamérica y todo eso... Fijaos que los mexicanos sí que están de los aliados. Vamos a traerlas a puerto. Porque, oye, para que estén aquí, pues los embarcamos. Y los mandamos también a los mexicanos a Europa. ¿Por qué no? De acuerdo. Estos bombarderos navales... Tal vez será interesante mandarles a alguna parte. Bueno, este acorazado Malaya. Vamos a unirlo al resto de la flota. Igual que este destructor... O sea, acorazado francés. Vamos a unirlos a la flota. Ya sabéis, insisto mucho en cómo es la guerra naval en este juego. Y es que estos bombarderos navales... Sí, bueno, están aquí en la zona de Terranova, que es como el punto más así. Portugal no entra en los aliados. Entonces no tenemos las islas portuguesas disponibles para poder lanzar ataques desde aviación naval. No sé cómo andará la diplomacia en ese sentido. Portugal... Pues a un 0%. Vamos, que no merece la pena. Gastar dinero ahora mismo. Somos muchos aliados ya. Los suficientes, por lo menos. Vale, aquí también... Vale, que no se me olvide que tenemos aquí también destructores que podemos utilizar americanos. Iremos mejorando la guerra anti-submarina. Sobre todo... Mira, aquí bombarderos navales... Islandeses. Pues mira, no estaría mal mejor la guerra anti-submarina. Fíjate, justamente... No había caído yo en que estas unidades no están mejoras en ese aspecto. Así que 15 ppm bien utilizados. Bueno, aquí tenemos bombarderos tácticos, bombarderos estratégicos... Que podemos ir deduciendo ppm de los alemanes. Bueno, vamos a utilizarlos. Vamos a intentar atacar las minas de Loos, por ejemplo. Ah, hay un antiaéreo. Vale, ya sabemos que eso está bien protegido. Y vamos a atacar entonces las minas de las fábricas de Dormund, por ejemplo. También hay antiaéreos ahí protegiendo. Al menos ya vamos ubicando dónde están las cosas. Reducimos el nivel de producción militar en una pequeña fracción. Y nada más. Es que mandar bombarderos tácticos sobre zonas desconocidas tampoco tiene mucho sentido. Vamos a ver que no me esté dejando ningún frente, ninguna historia. Los australianos, mira, tienen aquí un destructor. Vamos a avanzarlo hacia arriba porque arriba es donde va a funcionar realmente. Los americanos, ya os digo, están aquí. Vamos a tenerles aquí a la espera de embarcarse para, por ejemplo, atacar Guadalcanal. O alguna zona de estas que puede ser de acceso de los japoneses a Australia. Que no nos gustaría perder a Australia. Desde luego que no. ¿Este quién es? MacArthur, mira, MacArthur está aquí. Pues evidentemente no nos apetece para nada perder a Australia. Así que sí que hay que asegurar un poquito, aprovechar que tenemos estas unidades aquí para tomar los posibles puntos de asalto de los japoneses. Espero nuestra flota principal y las tropas que tenemos en Estados Unidos, en la costa oeste, serán para el ataque de las islas japonesas. Yo esto es así como lo veo un poquito. Insisto en que me digáis en los comentarios vuestra estrategia global que creéis que debería ser. Vale, pues dinero gastado, movimientos hechos, vamos a pasar el turno. Vale, Madagascar, tienen falta de suministros, así que no será difícil de... Será una zona fácil de capturar, estoy seguro. Vale, desorganizan el convoy de Irak. Mal tiempo en el Pacífico. El Partido Comunista de Bulgaria crea el movimiento de posición frente patriótico. El partido de la Commonwealth se forma en Gran Bretaña para retar al pacto electoral. Aquí vemos los PPMs, ¿vale? Veis que está habiendo mucha colaboración por parte de los británicos y americanos sobre la Unión Soviética. Y por lo demás, pues bastante de Inglaterra entra bastante PPMs. La producción de Estados Unidos es muy buena, sobre todo teniendo en cuenta que está ayudando en gran parte tanto a Gran Bretaña como a la Unión Soviética. China también está produciendo lo suyo, la India poquito. Y Francia produce 20 PPMs. Pero vamos. No, Francia ahora mismo tiene solamente la colonia esa de la parte oriental africana y poco más. Vamos a ver los movimientos, ahora sí, del eje. Vale, por el próximo lado, esto va claro. Capturan el puerto. Refuerzan un poquito. Vale, tienen localizado a nuestro submarino. Ahí van a por él, de cabeza. La fuerza naval aquí, soviética. Vamos a tener que meterlo en puerto y que sea el cruceo ligero el que salga a enfrentarse a los demás. Vuelven los asaltos de la batalla de Midway. Contacto sorpresa. Para que los acarazados hacen bastante culpa. Mira. Este es el submarino... Este es el... Este es el... Vale, está habiendo bastantes contratos sorpresas. Es decir, que les estamos emboscando bastante, lo cual son buenas noticias. Se retiran portaviones hacia el sur. Y las barcas de desembarco... Claro, no tienen espacio ahora para avanzar. No creo que lo hagan. En China no parecen tener mucha intención de lanzarse al asalto. Espero que el volumen esté yendo correctamente. Julio de 1942. Mucho que pensar, claro. Nosotros hemos tenido que pensar mucho también. 45 minutos de vídeo de momento. En los comentarios, insisto. Quiero saber vuestras opiniones de estrategias globales. Y ya a partir de la semana que viene, espero vuestros comentarios sobre cambio de nombres de las unidades. Pero en este capítulo, mejor que eso, prefiero que os concentréis en vuestra opinión. Vale. Se están descubriendo los... La flota italiana se está descubriendo. Terminan con nuestro acorazado. Parece que Rommel está empeñado en tomar el oasis IWA. Bien. El asalto sobre Rostov. Habrá que estar atentos. En caso de que se reduzca demasiado el trincheramiento, iremos intercambiando diferentes unidades. Vale. Al menos aquí hemos tenido la buena noticia de que hemos destruido una división acorazada, una división Panzer. Lo cual es muy bueno. Caluga. Vanera por ella. Vamos a ver si nos podemos acercar un poco más. Podemos aproximar la defensa más hacia Boronés. Está claro que nuestras unidades están de capa caída. Ya os digo que los húngaros... Menos mal que los húngaros. Pero realmente se había hecho los finlandeses son húngaros. Los de la bandera con la cruz blanca son húngaros. Los húngaros no me asustan demasiado. Igual que los romanos y los italianos. Si me van a atacar con italianos y romanos a Rostov, no me preocuparé demasiado. Ahí el aguante de esa unidad en Leningrado ha sido gracias a que la hemos retirado del punto donde la pueden atacar desde tantos puntos. Y ahora ya sí que la podremos reforzar un poquito. Evidentemente van a por las unidades que van estando más débiles. Lendrados italianos también. Aquí es que encima el armamento alemán está mejorado a nivel 2. Aunque el británico también. Eso hay que tenerlo en cuenta para la mejora en el turno que viene. En el caso de que no esté mejorada la... La tecnología rusa está ya activada a todas las cosas principales. O sea que en ese sentido no nos preocupemos demasiado. Porque todas las investigaciones ya están en marcha. Otra cosa es que las queramos acelerar. Pero me parece que con la Unión Soviética ahora lo más importante es reponer las tropas que estamos perdiendo para frenar el avance y aguantar hasta el invierno. Ya sabéis que luego el invierno en los alemanes va a tener muy malas consecuencias. Bien. Los húngaros, como os digo, no hacen demasiado daño. Los blindados alemanes ya se están moviendo. Contratos sorpresas y evaden el daño de los marcas de desembarco. Y las exponen totalmente. Claro, es que si el plan suyo es atacar Midway como sea, pues lo tienen que hacer de este modo. No hay más. Y como han tenido contactos sorpresas, pues... No pierden el punto de ataque que habrían utilizado para asaltar anfibiamente a la guarnición de Midway. Vale, ya vemos que están también por la zona norte los finlandeses atacando. Si os gusta la música que estamos utilizando ya sabéis que tengo un tutorial de cómo cambiar la música en el juego. Yo, desde luego, la música que viene por defecto me parece horrible. Es que es horrible, de verdad. Fatal. Pocas músicas... Pocas músicas de juego son tan malas como las de este juego. Como la de este juego original. Jaulo, por Moresby, han capturado Nueva Guinea. Se rinde. Saquean 18 ppm. Los partidos franceses están ahí haciendo un poco de la puñeta a los alemanes. Comandos británicos van a Narvik en Noruega. En Madagascar no tienen suficientes suministros. Nos acercamos a la hora de capítulo. Ya os dije que iba a ser largo. Nos hagan el Marat. Inteligencia nos va a decir que tenemos que saber. Vale, sumarino localizado importante. El espinaje no es nada recomendable, como tampoco lo son sus métodos. No se trata de bombas de demolición o gas venenoso, pero nuestro país hace las cosas bien y nuestra independencia es indispensable. N. N. La traducción. Nos enfrentamos a un enemigo que cree que una de sus mejores armas es el empleo del terror. Pues emplearemos el terror contra ellos o dejaremos de existir. William Donovan. No se anda con chiquitas William Donovan. Despliegue de unidades soviéticas, afortunadamente tendremos algo de refuerzos. No mucho, pero tendremos algo de refuerzos. Pues como siempre os digo, amigos, hasta aquí llega el episodio. Casi una hora de primer episodio. Insisto en que me pongáis los comentarios. Las estrategias lo valen, ¿vale? O sea, hombre, si queréis, como siempre, comentamos las tácticas, que yo siempre las tácticas me gusta comentarlas contestándoos los comentarios. Pero en este capítulo quiero que me digáis ay, pues creo que deberías llevar la flota americana por no sé dónde. Ay, pues yo creo que en lugar del Mediterráneo al Francia. O no, ataca Italia o ataca Grecia. Yo qué sé. Lo que estratégicamente creéis que debéis hacer. Pues un asalto desde Moscú. Pues un, no sé. En Rusia también, las cosas que opináis. Y porque será. Ahora ya no voy a grabar más hasta la semana que viene. Así que tenéis todo el fin de semana para poner esos comentarios estupendos sobre cómo vamos a ir haciéndolo. Y yo en el segundo capítulo creo que incluso voy a dedicar un momento a ver vuestros comentarios. Pero no os acostumbréis que a partir de ahí ya voy a ir grabando todo lo que pueda sin poder haceros mucho caso para que tal y como habíais votado en esa votación que os puse tengáis muchos capítulos toda la semana. Así que nada, amigos. Espero que os guste esta serie. Acabamos de empezar. Primer episodio. Segunda Guerra Mundial con los Aliados 1942. Empezamos directamente El Mundo en Guerra. Muchas gracias. Os espero en el siguiente capítulo. No me faltéis. Gracias. 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 Gracias.